buenas otro vídeo más en los que completó un calendario de aviento en marzo de completado en realidad dos he completado este y otro que tenía uno que era de 13 días y que lo estaba haciendo durante tres meses rellenando los huecos después de los calendarios al viento de 24 pues del 24 30 por ejemplo pues hacía esto ese me ha costado tres meses de ese ya había otro vídeo vamos a por este que es el que venía enseñar hoy que es un calendario de aviento que compré en amazon porque ahora mira pues me dio por los calendarios de adviento no sólo de pop sino que vi este me hubiera gustado mucho conseguir una de pesa y antes de navidad de matthew reinhardt creo que es pero bueno eso es otra historia os pongo en situación me gusta mucho la casa de animación arman de stop motion con plastilina desde hace muchísimos años en la granja para sangrum y caverní con la tienes un montón de pelis y la abeja son vale pues ya tiene sus pelis derivadas y tal oveja son concretamente salió por primera vez en wallace and grooming pero pues tenía tanto carisma que rápidamente pues hicieron la serie de televisión suya y tiene dos peliculillas también esta es la más reciente este año pasado pues mira porque mola un montón la serie es tremenda la podéis ver creo en netflix y me gusta y en mi fiebre pues el calendario del viento este en amazon por lo que veo tiene aquí una especie de aplicación ni le he probado en la que hay algunas fotos que salen imágenes o no sé si es un juego y tal tengo que decir que el calendario del viento estaba por 15 euros y cuando lo cogió yo porque además este calendario desde el 2018 ya tiene unos años o sea supongo que la verdad lo habrán trabajado bastante lo compré por 7 95 8 brillos de nada otra cosa más en los comentarios no lo ponían muy bien algunas personas dice que los niños habían decepcionado no sé qué porque en vez de 24 muñecos en realidad lleva 12 y otras cosillas 8 euros y te dan 12 muñecos 12 muñecos es que no sale ni a un euro por muñeco oye está de puta madre ya os lo digo ahora que si sois así curiosos os hace gracia esto os gusta la serie y tal está de puta madre esto no tendría que decir al final no ya lo digo está de puta madre sí que es verdad que cuando te toca uno de los días en los que no sale un muñequitos estás un poco de la mierda pero que me ha costado ocho putos euros qué más tiene el calendario pues mira que además lo puedes utilizar para hacer un juego un rollo juego de la boca así que os lo enseño yo lo guardo lo irá abriendo de la mejor forma posible y qué pasa hay días por ejemplo el 2 que venía al lado para jugar al juego este día podría dejar un muñeco o días como a ver si encuentro alguno a mano ahora por qué este concretamente que era un árbol de navidad vale que de estos hay dos y claro entiendo que un niño es de esto que es esta mierda a mí me pasó unos días sacando muñecos seguidos y de golpe por razo pues me salió una pegadina por ejemplo a ver si encuentro una porque hay varias no la voy a enseñar todas porque ahí había varias prendidas árboles agregados y este es que era bueno es que la vez y luego he vuelto a tapar y ahora lo veas para poder sacar las cosas saco alguna pegatina si encuentro con el 15 vamos a jugar ahora no me salga ninguna pegatina para enseñaros pero sí que sale no recuerdo cuántos había pero creo que eran busco todas las mierdas que hay y luego ya lo enseño bueno ya la había o parda lo he levantado todo bueno a lo que iba el primer día de salida a la show aquí o el o el pues ya no me acuerdo pues no nos he vuelto a colocar o al al pastor vale y dices hostia pues el muñeco está bien no no está mal no sé cuánto claro tú el segundo día ya te encuentras una pegatina ¿no? pues una pegatina así que sí que está graciosa que es de la abeja son así disfrazada ¿eh? como si fuera un regalo ¿eh? bueno y dices bueno va aquí te encontrabas otro muñeco aquí un árbol aquí quedó un muñeco luego el lado muñeco y aquí había esto este sí que estuvo guay porque esto venía un puzzle y dices hostia pues mira es algo diferente ¿no? pues es un puzzle de tres piezas que ahora también debería mirar el puzzle de tres piezas me va a costar ahora la vida montarlo en un momento ¿qué? hago otra pausa ahora en un momento te vas a cagar te vas a cagar nada, nada aquí no hay pausa posible esto esto pulle de seis piezas aquí yo me he puesto el nivel el nivel difícil que es con movimiento a ver esto esto no es no es muy normal no que cutres esto va aquí este va aquí este va aquí este va aquí este va aquí lo voy a hacer no no penséis que no lo voy a hacer ahora ver también como os enseñé un puzzle de seis piezas que me ha costado cinco minutos hacer en cámara bueno pues esto es un detalle también que venga un puzzle pequeño que sea pues está está chulo pues yo creo que es un niño también de mola soy yo a mí me hizo gracia tienen frío van con el termo y tomando el té en bufanda bueno una ilustración bastante chula ahora no la guardo mirad lo que me ha costado montarla y luego pues eso pues iban habiendo más cositas otra pegatina aquí otra que dices tú dos días seguidos pegatina dios no ¿por qué? ¿qué más? otra pegatina aquí este era otro árbol aquí muñeco otra pegatina joder cuántas pegatinas vale aquí había otra cosa no lo he montado ¿vale? ¿qué pasa? ahora se enseñará las figuras vale me las guardo para el final pero tú ibas sacando figuritas y van saliendo los personajes y tú dices aquí me falta una me falta una me falta me falta una y en el día 15 ¿vale? yo lo que iba diciendo me falta la gorda y te viene esto rollo como el árbol para ponerla con la gorda dices no a mí también la figurita ¿vale? también está el baby aquí pues no me dieron así el cartón entonces tú seguías dices joder otra pegatina aquí pam figura a figura y aquí aquí cumplieron ¿eh? con esta cumplieron porque tan creado o bueno no porque eso es otra cosa me voy a aquí os sigo enseñando así pero en realidad no es un calendario del viento desordenado de los de ahí buscando pero ya os puedo decir que el 24 que era el último día eso cumplieron cumplieron esa expectativa que te iban haciendo todo el día ay no sé qué y que jugaron contigo con aquí el último día venía la gorda o sorpresa ¿qué más detalles tiene el puzzle este y el puzzle el calendario que detrás de las puertecitas hay cositas pues hay pequeñas anécdotas del rodaje de Shawn los premios que han ganado pues fotografías que por lo que veo creo que la aplicación del móvil las detecta o hace algo no lo he probado la verdad no sé ni si está activa desde el 2018 pero bueno hay anécdotas de la serie hay chistes muy malos ¿qué te llamas a danza? balerina ¿vale? como llamarías a una oveja bailando o lanzando una bailarina chiste es así ¿vale? pero bueno es un detalle que detrás de las puertecitas también hay este tipo de cositas misteriosillas para chapardear o sea está muy bien estudiado y ya pues ya lo que voy por cierto había otro puzzle pero si queréis verme pasar mal lo monto en un momento son seis piezas venga va eso es el reto mira que bien mantengo el equilibrio ahora ole 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 es que a ver tío no eres más tonto porque no entrena mira que ponerte ahí a poner un puzzle en un sitio que se mueve hay que salir monta ay que estrés hala venga otro nada te felicitas la navidad ovejas y compañía no sé si se verá muy bien pero bueno otro puzzle y los muñecos que están muy bien son todos estos vienen dos pastores no sé si ahora se apreciará muy bien también la cámara me detecta a mí como persona vale los dos pastores aquí con lo de esquilar están muy bien las figuritas son de plástico pequeñitas y tienen algunas un poco un poco un poco de articulaciones para moverlas de postura un poquito está igual no no todas vale la cabeza pero bueno que están bien esa por ahí aquí tienes al perro no recuerdo donde salía también no puede faltar tomando nota con su su boli y su agenda genial el perro aquí cuando les da si habéis visto la serie por disfrazarse se ponen varias ovejas en un cuerpo y les da por disfrazarse pues aquí están ¿cuál más? esta que es la son en bañador creo que la son en bañador vale y otra cosa hay que decir que son todas floques vale porque ahora ya no se puede decir a terciopeladas o con terciopelo son floques ha dejado aquí que ya las cosas son floques muy monas aquí prepara para saltar esa es una y son pues bueno hay varias algunas muy parecidas pero bueno con diferentes gestos aquí por ejemplo te está contando el plan te está contando el plan genial vale esa es una aquí se está riendo aquí la hemos liado esta también está ahí medio medio torcida así la abeja son ahí y tenemos aquí a la mami con sus rulos aquí arriba lo que os digo esto es a terciopelado tiene un tanto suave están muy curradas para pequeñas que son son de plástico no penséis que son mucho más la baby o sea tenemos aquí la baby con su osito teddy no sé si se verá más o menos otra son a cuatro patas vale y la que también estás catinando durante los 24 días que sale en el último y dices no sale no sale no sale que la gorda la gorda está ahí bien gorda pero gorda 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 aquí la veis comparación con con son la gorda muy divertido yo lo recomiendo y si además soy fan de la serie pues que os voy a decir me lo estoy pasando muy bien con esto es más he acabado este he rematado el que haré otro vídeo también para enseñaros cuáles y ahora estoy liado con este que me había empecinado en tenerlo es más pues me toca abrir el segundo pero ya os lo enseñaré cuando acabe de abrirlo entero en un vídeo aunque bueno que por ahí por si queréis verlo porque hay gente que lo hizo en navidad que es cuando toca pero bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego así bueno eso suscríbete dale like activa la campanita que te avise de las notificaciones y pásate por mi instagram que se llama exactamente igual y pondré fotitos de aquí son y toda la tropa con las pelis o porque sí hasta luego